Sentimiento Torito Lo que me enamoró Y no he podido contener el llanto Pasan las horas, todavía no me hallo Ay, ¿qué será de mí? A cada instante te vivo pensando Quiero decirte que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbré a mi corazón Primavera azul, brindaré yo aquí para amarte Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbré a mi corazón Primavera azul, brindaré yo aquí para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan Tu cuerpo es de admirar y me fascina Sin ti yo no hay o noche, no hay o día Para ser feliz Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbré a mi corazón Primavera azul, brindaré yo aquí para amarte Yo no he podido olvidar tu amor Es el momento en que tu piel, mi amor Y es que ni el tiempo disipa mi ilusión Tú eres ternura, tú eres ternura No sé si tú me quieras tanto, tanto Lo que sí es cierto es que me estás matando Ay, y será tu amor, y será tu amor Y será tu amor, la luz que alumbré a mi corazón Y será tu amor, la luz que alumbré a mi corazón Primavera azul, brindaré yo aquí para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan Tu cuerpo es ternura, tu cuerpo es ternura Tu cuerpo es de admirar y me fascina Tu cuerpo es de admirar y me fascina Tu corazón, primavera azul, brindaré yo aquí para amarte Sentimiento, negra Ayateame, mamá Ya me estoy cansando de la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio, por ti no creo en mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado, cupido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer celosa, bochinchera, mala esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa y vengo el anillo Ya no te soporto, punto y final Contigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución, libre de pecado Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz, que bien fue tu acto Y en el primer año me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego y mala suerte te deseo, los veo Yo, dale consejos No todos los hombres que se casen Miren mi guenco Ella, no era así Y a través del tiempo Las palabras se las lleva el viento Sentimiento negra Sentimiento, Torito El niño entenderá Su madre fue muy mala Quizás me fuiste infiel Hoy quiero el divorcio Aceptes o no aceptes Hoy yo me marcharé Que cruel es tu castigo Vivir junto contigo Me sube la presión Pa' ti soy un relajo Mujer tan descarada Si eras sin compasión Me voy de la casa y vengo el anillo Ya no te soporto, punto y final Contigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecado Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Y en el primer año me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego y mala suerte te deseo, los veo Y yo daré consejos No todos los hombres que se casen Miren mi ejemplo Ella no era así Y a través del tiempo Las palabras se las lleva el viento Sufiste una ingrata muy mala conmigo Y mi despedida será tu castigo Y yo ya no estaré corazón Si el niño pregunta quién es el culpable Voy a entrar en detalles Tú eres el demonio, ay Dios Y yo fui bueno contigo Este es un infierno y por eso me despido Y tú ya no tendrás mi amor Amárgate escuchando esta canción Hoy que no estás Esta triste ciudad Es un infierno Hoy que no estás Las noches son más noches Y son más frías Hoy que te vas Por ese cielo azul Que es nuestro cielo Vieras como llora El alma mía Yo veo el mar Se abraza con la playa Noche tras noche Y en mi sufrir Veo como las parejas También se abrazan ¿Por qué no vienes? Y te diré lo mucho que te quiero Para que por mi culpa nunca sufras Ven para curarte mil heridas Amor Aquí me tienes Pagando por todos mis sufrimientos Más impotentes Más impotente y más triste que nunca Ven para que me perdones la vida Perdón Sabes Que mi vida la tengo en tus manos Que mi suerte la tengo en tus labios Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven para que me perdones la vida Perdóname la vida Sentimiento 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 Atardeció y una triste canción me trae recuerdos Anocheció mi alma en la oscuridad por ti suspira Amaneció y en nuestra habitación solo hay silencio Vieras como llora el alma mía Al escampar se ven los pagaritos besando el cielo Y aquí estoy yo que soy un loco más todos me miran Vuelve te pido porque mi pobre alma no resiste Dime que todo esto ha sido un sueño Quiero despertar de esta pesadilla Perdón Vuelve conmigo perdón por tanto daño que te hice Que me castigue Dios si estoy mintiendo Otra oportunidad quiero en la vida Amor Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven pa' que me perdones la vida Perdóname la vida Perdóname la vida Perdóname la vida Perdóname la vida Hola Me encanta esa baila Me encanta Cuantos días más llorar y llorar Perdóname la vida Ay amor Termina ya No hagas más grande Más triste Tu adiós Ese adiós que se acerca y más Más y más Como oscuridad Y la culpa Y la culpa la tengo yo Por no saber El alma Más Cuántas noches más Sufrí, sufrí Ay Amor Termina ya No seas tan cruel Si al fin Adiós Estoy consciente de que yo Ya no debo Quererte más Más que nadie lo sabes tú Tú y yo Y nadie más Te vas A ir Un día Serás El más triste De mi vida Cuántas noches más me queda de ti Ay cuántas noches más me queda sin ti Porque te juro Que te voy a hacer feliz Ay como nunca lo fuiste Me encanta esa rosa me encanta Cuántas noches más Cuántas noches más Sufrí, sufrí Cuántas noches más me queda sin ti Amor Termina ya No seas tan cruel Si al fin Adiós Este adiós me se acerca Y más Más y más Con oscuridad Y la culpa Y la culpa La tengo yo Por no saber Amar Te vas A ir Ay cómo nunca lo fuiste Ay cuántas noches más Ay cuántas noches más me queda sin ti Ay cuántas noches más me queda sin ti Porque te juro Que te voy a hacer feliz Ay cómo nunca lo fuiste Ay cuántas noches más me queda sin ti ¡Vamos! Me estoy enamorando de una mujer Me estoy enamorando de una mujer Una mujer linda y difícil de ver Una mujer linda y difícil de ver Cuando yo la veo, se me intriga el alma Cuando yo la veo, se me intriga el alma Y si ella me mira, siento puñalada Y si ella me mira, siento puñalada Y se está encabando en mi corazón Siento mucho frío y mucho calor Siento mucho frío y mucho calor Y le digo, mami, me muero de amor Y le digo, mami, me muero de amor Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Quiero que tú seas solo para mí Quiero que tú seas solo para mí Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Mami, de mi amor, entrégate a mí Mami, de mi amor, entrégate a mí Mira que este macho se muere por ti Mira que este macho se muere por ti Tú eres la mujer que prende mi vida Tú eres la mujer que prende mi vida Entrégate a mí y vámonos pa' arriba Entrégate a mí y vámonos pa' arriba Ay, ya te daré todo lo que tú quieras Vamos a juntar el cielo y la tierra Y vamos a dejar la forma de una estrella Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Sabe que tu amor pertenece a mí Sabe que tu amor pertenece a mí Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Mami, a ver, imagínate otra vez Ay, mi chula Ay, mi chula, ven a mí Mujer, por favor, ven dime que sí Mujer, por favor, ven dime que sí Que yo soy un papi hecho para ti Que yo soy un papi hecho para ti No quiero perderte, quiero ser de ti No voy a dejar que te vayas a ir No voy a dejar que te vayas a ir Y si es necesario me voy a Haití Y si eres necesario me voy a Haití A buscar brujería, a conseguirte a ti A buscar brujería, a conseguirte a ti Y a mí, a ti, a ti, a ti, a ti Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Quiero que tú seas solo para mí Quiero que tú seas solo para mí Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Voy pa' allá, voy a buscar La mujer que me domina La buscaré, la traeré Aunque el mundo me lo impida Bendita sean todas las mujeres India blanca y morena Que con su voz y su color Hacen que yo me muera Voy pa' allá, aunque llueva Aunque se hunda la tierra Yo llegaré y la besaré Aunque peleé con cualquiera Eso, amigo Porque te fuiste y me dejaste Si soy el macho de tu vida, mami No soy culpable No soy culpable De que esa boda La impidiera a tu familia Voy pa' allá Aunque haiga candel Porque sé que tú me quieres, mami Yo soy el hombre que te enseñó a querer Y de eso a sentir mujer Música 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 Ay, que nadie me hable en contra de ella Que voy pa' allá Es que me gusta esa mujer Que voy pa' allá Amigo mío si la ven Dígale, dígale, dígale Dígale, dígale, dígale Que voy pa' allá Mami, mami abre la ventana Que voy pa' allá Mami, mami abre la persiana Que voy pa' allá Pónteme bien, pónteme bien Que voy pa' allá Que voy pa' allá Que voy pa' allá Aún recuerdo de tus besos el sabor Y de tus labios tantas palabras de amor Lindas para mí Recuerdo aquella noche inmensa llena de pasión Donde sin dudas me robaste el corazón Tu cuerpo, tu calor Recuerdo cuando me decías no te quiero perder Y que conmigo solo te sentías mujer Llena de placer Y tus caricias tiernas quemaban mi piel Con tu susurro me hacías enloquecer ¿Tanto amor para qué? ¿Tanto amor para qué? Si nuestra relación con un menos de unos segundos No pudimos rehacer Si en nuestras vidas se opuso el destino ¿Tanto amor para qué? Nos dimos tú y yo Si rumbo diferente Hoy tomamos los dos ¿Tanto amor para qué? Surgió del corazón Tú vives otro ambiente Yo vivo otra emoción El cuerpo es diferente Conociendo otra gente En brazos de otro amor Estupidísimo otra vez Recuerdo cuando me decías no te quiero perder Y que conmigo solo te sentías mujer Llena de placer Llena de placer Y tus caricias tiernas quemaban mi piel Con tu susurro me hacías enloquecer ¿Tanto amor para qué? ¿Tanto amor para qué? Si nuestra relación con un menos de unos segundos No pudimos rehacer Si en nuestras vidas se opuso el destino ¿Tanto amor para qué? ¿Tanto amor para qué? Nos dimos tú y yo Si rumbo diferente Hoy tomamos los dos ¿Tanto amor para qué? Surgió del corazón Tú vives otro ambiente Yo vivo otra emoción En cuerpos diferentes Conociendo otra gente En brazos de otro amor Tanto, tanto amor Tanto amor que nos dimos tú y yo En poco tiempo demasiado Pero el destino nos separó Tanto, tanto amor Tanto amor que nos dimos tú y yo Hoy vivimos otro ambiente En brazos de otro amor Tanto, tanto amor Tanto amor que nos dimos tú y yo En poco tiempo demasiado Pero el destino nos separó No sé por qué siento creer Que me falta algo Si debería estar bien Lo tengo todo a mi alrededor Incluyendo rasgo de un pasado amor Intentado a la fuerza llenar Y aunque quiera no puedo sacarlo Y olvidar tu recuerdo está aquí Tal parece inmortal frente a mí ¿Cómo acceder un corazón que está herido? ¿Cómo borrar la cicatriz del amor? ¿Cómo llantarlo para que no me fuerzas? ¿Cómo aliviar un corazón que lloró? Quiero intentar mil veces Quiero intentar Solo recuerdo que eres parte de mí Quiero encontrar un resultado distinto Prometo que aprenderé a vivir sin ti A vivir sin ti A vivir sin ti A vivir sin ti Me reyes Y si algún día quieres regresar Espero en Dios que sea tarde Que haya otro rumbo en mis pensamientos Y llene otra dueña este vacío inmenso Aparataremusic.net Intentado a la fuerza llenar Y aunque quiera no puedo sacarlo De olvidar tu recuerdo está aquí Tal parece inmortal frente a mí ¿Cómo acceder un corazón que está herido? ¿Cómo borrar la cicatriz del amor? ¿Cómo llantarlo para que no me fuerzas? ¿Cómo aliviar un corazón que lloró? ¿Cómo aliviar un corazón que lloró? Que está herido, como borrar la cicatriz del amor Como llantarlo para que cobre fuerzas Como aliviar un corazón que lloró Ya lo he intentado mil veces, quedó en nada Solo recuerdo que eres parte de mí Quiero encontrar un resultado, un tiquito Prometo que aprenderé a vivir sin ti 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 Mírame aquí estoy Todavía no he muerto Exclusivo de Aparataje Music.net Que me dejaste como un perro malherido, tirado en el suelo Hoy me levanté Y aquí estoy de pie Pero te agradezco ¿Qué te puedo decir? He aprendido de ti He aprendido de ti Como tú te olvidaste de mí Y de mi alma te arranqué Y tu amor tóxico lo fulminé Y de qué te valió Y de qué te valió Tu orgullo y vanidad Es más alto que el fúbol Gracias a Dios te olvidé Gracias a Dios te olvidé Todo el dolor ya se fue Quiero 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 Debiste decirme que ya no me amabas Aparadajemusic.net Y ser más honesta pero tu intención fue destrozarme el alma Hoy me levanté y aquí estoy de pie Pero te agradezco cada lágrima que por ti un día derramé Y que irónico no sé ya ves que gracias a ti por mi dolor Soy un hombre más fuerte y alcancé superarlo Porque ya me olvidé Mi amor por ti ya está muerto ¿Qué te puedo decir? He aprendido de ti como tú te olvidaste de mí Y de mi alma te arranqué Y tu amor tóxico lo fulminé Y de qué te valió tu orgullo y vanidad Es más alto que tu goleje Y gracias a Dios te olvidé Todo el dolor ya se fue A veces esta vida puede ser Insoportable Pone el amor a prueba para ver Si es perdurable Yo puedo morir mejor Pero aunque muera Algo vivo quedará Lo que siento por ti Nadie lo matará A veces la distancia puede ser Algo implacable Alimenta las dudas para que Ya no te ame Pero no importa que Voy contra viento Voy contra viento Y marea Lo que sea Derribaré por ti ¿Qué fue lo que me diste amor? ¿Qué fue lo que le hiciste a mi vida? Que no te olvida Aunque viva En el dolor ¿Qué fue lo que me diste amor? ¿Qué fue lo que dejaste aquí en mi alma? Que ni el tiempo ni la distancia Han borrado tu olor He intentado olvidarte Pero no te va Otras he intentado echarte Pero no podrás Después de lo vivido Estoy convencido Que no te olvidaré Aparatajemusic.net Aparatajemusic.net He intentado olvidarte Pero no te va Otras he intentado echarte Pero no podrás Después de lo vivido Estoy convencido Que no te olvidaré ¿Qué fue lo que me diste amor? ¿Qué fue lo que le hiciste a mi vida? Que no te olvida Aunque viva En el dolor ¿Qué fue lo que me diste amor? ¿Qué fue lo que dejaste aquí en mi alma? Que ni el tiempo ni la distancia Han borrado tu olor ¿Qué fue lo que me diste amor? ¿Qué fue lo que dejaste dentro de mi? No puedo estar sin ti Por eso decidí A donde quiera que tú vayas Me iré detrás de ti Me dices que no valgo nada Que tu risa vale más que Dios Y de dónde sacas tú tanta locura Dios te hizo Mira lo que pienso yo Que tú y tu risa Valen menos que una hormiga Para mí Te ríes Porque ya no puedo Con mi cara de payaso Y lloras Dice Dice ¿Por qué me ofendes tanto? Yo no te entiendo Pero soy tan tonto Que hasta a veces pienso Que me amas Bendita soledad ¿Qué voy a hacer sin ella? Si se ha metido Aquí en mi corazón ahora Y me hace falta Todo lo que dice Todo lo que hace ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto Y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto Y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? 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 Aparataje mi un segundo tonel Mi vida ya sin vida Y no ha sido algo para ti Confundes a mi vida buena Cuando lloras a mi lado Y al día siguiente Me ofendes tanto Yo no te entiendo Pero soy tan tonto Que hasta a veces pienso Que me amas Bendita soledad ¿Qué voy a hacer sin ella? Si se ha metido aquí en mi corazón Ahora Y me hace falta Todo lo que dice Todo lo que hace ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón Ahora ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto Y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón Ahora ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto Y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Tantas veces te advertí Que hay que hablar siempre las cosas Es un tema sin sentir ¿Qué te pasa por ser o sea? ¿Y qué crees? Que soy un adivino Y que todo lo sé Me dices que te sigo Y que te he sido infiel Estoy desesperado De que salga Con lo mismo ¿Para qué pides razones Si no vas a escuchar? Solo son conversaciones Que no tienen final Cuando tomas decisiones Parecen malas intenciones Nunca logro que me entiendas Y explicarte está de más No me pongas condiciones Déjame respirar Con tus interpretaciones No es que van a acabar Con mi amor y mi paciencia Esas son las consecuencias De tus propias conclusiones Que nunca puedo cambiar ¿Y qué crees? Que soy un adivino Y que todo lo sé Me dices que te sigo Y que te he sido infiel Estoy desesperado De que salgas con lo mismo ¿Para qué pides razones Si no vas a escuchar? Solo son conversaciones Que no tienen final Cuando tomas decisiones Parecen malas intenciones Nunca logro que me entiendas Y explicarte está de más No me pongas condiciones Déjame respirar Son tus interpretaciones Las que van a acabar Con mi amor y mi paciencia Esas son las consecuencias De tus propias conclusiones Que nunca puedo cambiar Que lindo Everardo Ávila Y el trono De México ¡Mara! ¡Oh! ¿Para qué pides razones Si no vas a escuchar? Solo son conversaciones Que no tienen final Cuando tomas decisiones Parecen malas intenciones Nunca logro que me entiendas Y explicarte está de más No me pongas condiciones Y déjame respirar Son tus interpretaciones Las que van a acabar Con mi amor y mi paciencia Esas son las consecuencias De tus propias conclusiones Que nunca puedo cambiar Que nunca puedo cambiar Que nunca puedo cambiar Que nunca puedo cambiar Qué difícil es Tener amor y amigos Como una ola del mar La felicidad Viene por un momento Y vuelve y se va Aunque tengas lleno un mundo de oro Faltará alegría en el corazón Vivas donde vivas Aunque tengas todo sin amor El amor, dulce ilusión Que quisiéramos siempre tener Ahí en el corazón Pero cuidado, ya está comprobado Que es un peligro entregarse ciegamente Sin tener todo claro Es verdad Exclusivo de corurbano.com Que el hallarlo es el más sublime deseo Para ser feliz Pero no es tan fácil No se te olvide El que tenga la suerte de encontrarlo Que siempre lo cuide Que difícil es Tener amor y amigo Como una ola del mar La felicidad La felicidad Viene por un momento Y vuelve y se va Aunque tengas lleno un mundo de oro Faltará alegría en el corazón Vivas donde vivas Vivas donde vivas Aunque tengas todo sin amor Como miel Tener amor y amigos Tener amor y amigos Tener amor y amigos Como una ola del mar Tener amor y amigos La felicidad La felicidad Viene por un momento Y vuelve y amigos Y vuelve y se va Aunque tengas lleno un mundo de oro Faltará alegría en el corazón Faltará alegría en el corazón Vivas donde vivas Aunque tengas todo sin amor Esta noche Por primera vez No tengo tiempo para ti Discúlpame Lo he estado pensando mucho Tú solo quieres mi cuerpo Y eso de que tú me ames No puede ser cierto Sacarías perrecho Cuando tienes ganas de pasar el rato Se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando sientas ganas de satisfacerte Llamas y me dices es tu día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos de hacer el amor A los diez segundos dices fue un error Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Esta noche Por primera vez No tengo tiempo para ti Ay mi amor discúlpame Lo he estado pensando mucho Tú solo quieres mi cuerpo Cuando dices que tú me amas No puede ser cierto Cuando tienes ganas de pasar el rato Cuando tienes ganas de pasar el rato Se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando tienes ganas de satisfacerte Llama si me dices que es mi día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos de hacer el amor A los diez segundos dices fue un error Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Tú de amar bien no eres capaz Buscas sexo y nada más Buscas sexo y nada más Buscas sexo y nada más Un trabajo que también puse a la misión Quiero ser mejor que ayer y mejor que mañana Porque el día es hoy, vengo dispuesto a dejar así Cada gola de mi sangre y de mi sudor Tengo el corazón en las manos, en forma de bola de fuego Quiero estar bien concentrado, con los pies firmes en el suelo Pero al final, estar feliz será lo bueno Nos reunimos, lo celebramos y sin envidia Él y tú, tú y yo, todos somos familia Él y tú, tú y yo, todos somos familia Oh, 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 oh ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Sacarina Ferreira! Quiero ser mejor que ayer Dime por qué mañana Porque el día es hoy Vengo dispuesto a dejar aquí cada gol De mi sangre y de mi sudor Tengo el corazón en las manos En forma de bola de fuego Quiero estar bien concentrado Con los pies firmes en el suelo Pero al final Estar feliz Será lo bueno Nos reunimos Nos celebramos Y sin envidia Él y tú Tú y yo Todos Somos familia C and you You and I All of us Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Gracias por ver el video.